muy buena mi gente como estamos estamos aquí en dismantle el capítulo si no me equivoco el 31 no me olvido de la serie seguimos con ella tenemos todos los DLCs y tenemos un montón de cosas para hacer tengo también que peinarme y como no me apetece peinarme me voy a poner la gorra y como estoy muy grande voy a ponerme más pequeño vale en el capítulo anterior si no recuerdo mal estuvimos haciendo lo de los teleports y toda esta vaina de aquí y no lo terminamos de hecho no sé si es no guardé o me faltan teleports juraría que aquí tiene que haber algún punto más entonces lo que vamos a hacer ahora es investigar en la misión de ahí arriba que pone patas del apocalipsis completa el círculo de telaposte bosque 3 de 6 quizás sería buena interés buena idea ver las las pistas no 12 6 no me sirve eso está muy lejos no seguramente tenga esto sea como una especie de puzzle vale 1761 1761 1761 y esto dónde va a parar 1761 vale esto es una tumba claro no esto no me sirve 1761 esta ubicación es en el mundo 1761 y no tenemos la otra referencia pero si tenemos que bosque vamos a salir de aquí como se salió de aquí por el centro vale 1761 1761 estamos en 16 1761 1761 es aquí claro claro 1761 es es aquí abajo 1761 es fácil de descubrir porque no hay mucho sitio aquí entonces vamos a ir aquí vale vamos a ir aquí y tiene que estar por aquí aquí tiene que haber un tp o algo vale un tp que no hemos descubierto pero el perro se supone que lo detecta vamos a 1761 y si me equivoco vamos a usar el tp radio aquí tenemos luego iremos también ahí el recibidor ese donde estoy yo ahora estoy aquí no en la radio más cercana es aquí arriba a la derecha vamos para acá pipo 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 a ver que nos depara 1761 por ahí investigaremos pues bueno estamos dándole bastantes series si estáis viendo el canal a día de hoy estamos jugando bueno yo no sé cómo se está publicando los vídeos exactamente por eso lo está colocando mi hermano que es el que me lleva ese sistema de las publicaciones pero básicamente estamos jugando ahora mismo a winter survival seguramente lo estaréis viendo cuando se vea este vídeo seguramente estaréis viendo también winter survival que se publica el 1 de marzo eso sí que me lo sé estaréis viendo también posiblemente ya estéis viendo también algo de son of the forest que ha salido el release hace unos días vale y también estaréis viendo por ejemplo rust contra strike en mi canal estaréis viendo bastantes juegos así como también el satisfactory que me tiene enganchadito el satisfactory está muy guapo el satisfactory lo que pasa es que claro son juegos que requieren muchas horas de farming y no todo lo grabo si no sería esto sería la serie de la serie que nunca acaba vale me he equivocado para allá pipo piro pipo popiro pipo piro pipo popiro vamos a no visual el mapa antes de tal la radio más cercana aquí abajo hemos dicho que hay unos 761 es aquí no la radio más cercana aquí abajo es no la veo nunca tío siempre empiezo la esta puede ser no hay liga abajo a la derecha viaje rápido abajo a la derecha aquí es y nada y eso estamos jugando bastante jueguecitos además de sin dejar el rol vamos a poner una ropa esta de verano la ropita esta de verano a ver si no esto es suficiente vale y ahora aquí tenemos que ir a unos 761 que está acá no unos 761 arriba abajo no vamos para allá a ver que no encontramos a ver si completamos los teleports donde hemos tomado el correto el dlc de mascotas y el dlc de me ha podido haber tirado por arriba no si de hecho voy a tirado por arriba mejor el dlc de mascotas y el dlc de de underworld así como como el había otro más no son tres dlc creo está bastante interesante porque da un nuevo rumbo al juego con muchas recetas y se complementa con el con el juego base porque supongo que también encontraremos nuevos recursos pasamos por aquí pues he puesto el imán encontraremos nuevos recursos coño porque hay tanto bicho aquí vale porque lo reseteé esto da más experiencia se supone estos bichos están aquí porque reseteé el spawn vale para ganar experiencia a ver si yo no me estoy haciendo un lío la putada que los bichos planta son un coñazo pero eso es que no se resetean vale esto lo podemos romper no supongo que intentaremos también recetas para romper esa roca porque hay ciertos ítems o materiales que seguimos sin seguimos sin poder lootear bueno el perro no hace mucha cosa pero cada vez va haciendo más daño lo hemos mejorado un poquito en el capítulo anterior con avalorios y tal este juego yo sé que no mucha gente os mola pero está guapo cabrones para esto del refugio que ya lo hicimos y tenemos que seguir avanzando donde está la vaina tío bajo a la izquierda esto el tpe del perro que se ha tomado para siempre aquí he jugado con un juego de cámara este porque es que te detean sin verlos bueno a ver si hay suerte y el perro detecta aquí ya algo esta zona debería tener la posibilidad de que el perro pero detectaba cualquier perro ¿no? podría haber por aquí esto es 161 creo a ver vamos a orientarnos 161 ahí pues de ahí y topa abajo así sería y en 161 en 1761 debería el perro detectar vale aquí no es pues tenéis en el otro lado en el otro islote debería detectar un agujerito algo por mí qué suerte no detectan nada loco estamos en 1772 vamos a ir debería ser rollo por aquí es que yo no sé si el perro detecta o no detecta se supone que este perro detecta otra vez si no este es el otro perro vamos a ir voy a cambiar al perro porque el otro está más espabilado a ver probabilidad de evasión daño de cuerpo a cuerpo probabilidad de evasión daño de cuerpo a cuerpo un pastor de energía de caza ágil vocal y con aspecto de zorro debería ser aquí 1761 voy a ponerme la pala y voy a acabar 1761 estamos en 1761 y es que no puede ser más sitios si es bosque 1761 vamos un poquito más para acá pero es que estamos ya aquí si es que este es el límite va a acabar oh no mierda la va sin querer si el perro detecta algo tío aquí no aquí no es si no detecta nada el perro aparte se veía y la casa no va a ser se veía quiero recordar que se veía como una marca en el suelo si no imagínate ya no es a ver si lo he mirado mal pero creo que es 1761 no tengo una coordenada la dos no la tenemos vale pero vaya la coordenada de 1761 solamente puede ser de aquí para arriba ahora yo he visto a los perros que me desenterraban cosas tío ya no me desentieron nada 1761 pues es la roca esta que hay que romperla no creo ¿no? ¿te imaginas? el robot que matamos en su día vamos a pasar de eso porque es que es complicadísimo es complicadísimo no hay otra zona que tenga 1761 ¿no? voy a volver voy a volver a allí porque es que creo que hay un 1761 vaya decidme vosotros que pensáis pero 1761 era el de la calavera ¿no? 1761 tío no hay no me hacía una coordenada con 1761 otra es 623 vaya angosto 623 vaya angosto bueno esa es más sencilla de ver la calavera es esta ¿no? vale lo he mirado si bueno Arturus vamos a ver Arturus 1761 lo he mirado bien Arturus 1761 Arturus claro puede ser aquí arriba ¿no? ¿y qué era Arturus tío? ¿por qué no me sale el nombre? el sur de Villacurtis centro penitenciario punto del castor no ponen los nombres de la zona ¿no? a ver ah vale lo ponen aquí 1761 vale vas aquí arriba tú vas aquí arriba vale voy a ir para allá con un TP para no liaros vamos a ir para allá ahora ya estamos aquí en Arturus 1761 vale 1761 estaría aquí y de hecho vale y de aquí hay quien topa abajo y ahora si el perro debería de mira pues mira y si pisi ay que fuera de mi sin ti venga vamos a usar la pala y vamos a sacar esto bien el exportador encontrado a ver que nos encontramos aquí otro puzzle bien vamos a sacar nuestro potencial vamos a curarnos un poquito hostia no te comiendas tú cuidado pero es un templo vale tu perro te tienes que quedar ahí no ven para acá vale vale listo suficiente vale vamos a ver que nos dé para esto tenemos aquí tenemos aquí aquí ahí no podemos ir porque no podemos empujarlo este si lo podríamos empujar psicodélico psicodélico este lo podríamos empujar pero ese lo podríamos uff si lo meto ahí el fondo de momento ahí no voy a ir porque creo que ese no lo podríamos tengo que ir ahí no me queda otra no me queda otra tengo que empujar eso por narices no puedo empujar a este vale hola hola deja de marcar a abeja vale no no me da cuenta de ese soy gilipollas no me da cuenta de ese no pasa nada chicos no pasa nada estamos bien hay quieto vale estoy un poquito dormido esto es obligatorio si no no podemos pasar vale bien esto es obligatorio no sé yo si hemos hecho bien no no hemos hecho bien porque aquí me he atascado este es chunguillo si ah pero no me ha matado pero ya está estamos fucker ¿no? hola no lo podemos ah que no lo podemos empujar para allá estamos fucker ya está se acabó chunguito este chavales es chunguito este nos podemos llevar aquí todo el capítulo prácticamente vamos a ver no estoy muy estoy un poquito espeso estoy un poquito espeso vale aquí si o si hay que empujar esto aquí no podemos hacer nada aquí si o si hay que empujar esto vale y aquí está el dilema si empujo este para acá ya no lo puedo volver a sacar lo pierdo y si no hay manera de empujar lo que no sea esa porque para acá no puedo pues está en los dos láseres ya no hay ¿Hay alguna forma de colocar aquí Un de estos o no? ¿Verdad? No, pero no quería morir Creo que tengo ya una idea en la cabeza O sea, la idea sería La idea sería Por lo pronto para poder pasar aquí Esto es obligatorio O sea que ese ya está perdido para siempre Ese ya, bueno, sí, ese está perdido para siempre Ese bloque ya no lo podemos Ya no podemos mover nunca más Pero este bloque Que ponemos aquí Si lo puedo desplazar acá Luego volver por atrás Y empujarlo hacia allá Y abriéndome el camino aquí Yo creo que eso sí es viable Vale Ahora, aquí Eso es Aquí eso es Vale, esto estaría bien ahí Ahora ya me puedo poner aquí Y empujar este bloque Y ahora puedo volver por aquí Y abrir el camino sin miedo a que me mate el otro bloque De momento se va a quedar ahí Vale Aquí puedo empujar Sin miedo a morir Aquí puedo empujar ahí Y aquí puedo empujar Ahí Y ahora qué Maribel Y ahí hay que tener cuidado Bueno, voy a poder hacer así Nos dan otro Otro mascoto Una compañía familiar leal Este es Golden Retriever Con Tundete Tal y cual Bueno Mándome otro perro más Soy un máquina No puedo usar esto aquí Si sale por aquí Bueno No ha seguido tanto, ¿no? Que no hemos llevado Siete o ocho minutos Vale ¿Y por qué no me completa Completa el círculo de teletransporte Del bosque? ¿No es eso? Tres de seis Vamos a seguir buscando Vamos a seguir buscando Teleports Vale Hemos completado 4, 2, 3 Cuerno gélido Ah, vale Cada esto 4, 2, 3 Cuerno gélido Cuerno gélido 4, 2, 3 4, 2, 3 Cuerno gélido Vale 4, 2, 3 Cuerno gélido Cuerno gélido Sabemos que en norte Norte Ya te digo Me podría dejar en otro lado Coño Tenemos que hacernos también Lo del portal a casa 4, 2, 3 Cuerno gélido Cuerno gélido Abajo lo pone Borealis Ivernus Polaris Esto es cuerno gélido 4, 2, 3 Cuerno gélido 4, 2, 3 Cuerno gélido Ese rollo Por aquí Ahí tenemos que ir Vale Pues vamos a ir A una radio Y vais a ver Cuando ya estemos ahí Vale Ya hemos llegado a la zona Y solo recemos Porque no sea ahí arriba Porque todavía no tengo el TP Puede ser aquí arriba O sea La zona es Esta línea hacia abajo 4, 2, 3 Y bajando Puede ser aquí arriba Y no tengo todavía el TP Para ir ahí arriba O sea Ahí está el TP Y el otro ¿Dónde estaría? Aquí hay uno Y ahí hay otro Ah, bueno Pues está ahí Vamos a ir Vamos a ir al TP Vamos a ir al TP Y empezamos a dar de baja Si lo descartamos Es que me da a mí Que va a estar ahí arriba La típica Que te la ponen ahí arriba Para que use los TP ¿Sabes? Así que vamos a ir al TP Que está aquí Pipo piro Pipo popi Debe ser ese Vaya Tengo un fragmentillo Y Esa es suerte Ah, que necesita dos Tengo dos Ah, la caja Sí, ¿no? La caja La caja tengo que tener ¿No? No, solo tengo uno ¿Y qué pedía esto Para hacer? ¿Qué pedía esto Para hacer? Ah, valor de maná ¿No tengo valor de maná? Yo lo había completado Ah, la de hacer oro ¿No? Vale Eh No tengo Era ¿Qué me falta, tío? ¿Por qué no puedo hacerlos, tío? Vamos a 65 Ah, la verdad es que no tengo madera ¿No? Lo entiendo Ah, 75 Pide ¿No tengo 75? Ah, solo tengo 65 ¿Y en qué he gastado yo el maná, tío? Bueno Pues vamos a No sé No podemos ir ahí abajo ahora mismo Tenemos que ir matando bichos Así que vamos a aprovechar Eh Se supone que es 4, 2, 3 4, 2, 3 4, 2, 3 Vamos a ir por aquí Vamos a ir bajando Matando bichos Porque me falta Para abrir el TP Así que nada Y tenemos descartando de esta manera ¿Vale? Debería estar por aquí Y esa caja la he abierto ahora mismo ¿Vale? No me ha dado gran cosa Y es para acá Así que vamos a ir bajando Esta zona No he matado a todos los bichos aún Así que nos viene bien Lo bueno del DLC Es que te obliga A volver a pasar por algunas zonas ¿Vale? 4, 2, 3 Sería Eh Rollo Aquí Seguiremos bajando ¿Vale? El bicho tiene que venir Gente Podrían estar allá arriba Y estar por aquí abajo Pero Lo van a poner complicado Yo creo Bueno, bueno, bueno Lo bueno que Que sí o sí Vamos a pillar materiales Mira, esta fogata No la tenía descubierta Vale Aquí dentro de la casa No va a ser Yo creo que va a ser arriba Estoy por pillar directamente Matar a los bichos, tío Porque yo creo que va a ser arriba Oye, materiales Son 75 Y ahora ya los tenemos ¿No? Tenemos ¿Dónde me parió? Pues tenemos pocos avalorios Vamos a tener que resetear Ya mismo Los bichos Hay muchas zonas Hombre Hay enemigos de sobra Pero para no tener que estar buscándolos ¿Sabes? Vale 4, 2, 3 Villa Lujo de madera Hay una misión que no he mirado Luego la miraremos El objetivo de hoy no es ese Puerta La puerta ha abierto Mediante una Mediante una clave ¿Cómo? La puerta se ha abierto Mediante una clave Esto parece importante Sabemos no destruirlo Será la misión de arriba Será la misión de arriba No lo voy a hacer ahora Que me distraigo Vamos a ver si podemos hacer El fragmentillo ese Y yo creo que va a estar arriba Lo del perro ¿Vale? Bueno voy a hacerlo Y ahora lo pongo He tenido que dormir Tío Para que pase el tiempo Porque no es si tardaba En hacerse el maná De los narices ¿Vale? Vamos a abrir este TP Y vamos a rezar Porque está ahí Pues que si me tiro Igual me mato A ver Ya no está este señor Está mirando en la wiki De cómo obtener El fragmento de maná Para hacerme el portal Tío Y no hay nada Tío Creo que se hacía Vaya hombre Creo que solamente Se podía obtener En los refugios Haciendo refugios Mira ya he encontrado El TP el perro Sabía que iba a estar aquí Sabía que iba a estar aquí Vale De hecho Quiero Quiero hacer esta zona Antes de hacer el TP Antes de hacer el TP Quiero hacer esta zona Aquí arriba Por lo menos Ver lo que hay A ver que hay aquí primero Antes de bajar ahí abajo ¿Cocinamos algo? No tenemos nada Para cocinar ¿No? Cuatro de chuletas Ah esto es para los perros ¿No? Cuatro chuletillas Uno de estos Y dos huevos Ah bueno Pues le sube Culpa a culpa A los perros Maravilloso Cuatro vainas locas Que no tengo Tengo solo una Y pescados Tengo solo uno Con lo cual nada Aquí por aquí Cebollita Bueno no voy a luchar esto Porque vamos a hacer Ese templo ¿No? Aunque dura el vídeo Un poquillo más De lo que me gusta Pero bueno Vale Ahí está la bajada Creo ¿No? Lo cual esto ya está ¿No? Vale Este estaría Pues nada Vamos a ver Que nos depara Este Este TP Esta ubicación ¿Vale? A ver que puzzle Tenemos por ahí Y dejaremos el vídeo Tras terminar este puzzle 31 minutillos de vídeo Va por ahora Más lo que tardemos En resolverlo Yo creo que estaría bien No Venga conmigo Acá Loco Ven para acá Tío Ahí Ahí quieto Vale Ojito Ojito Que me da a ver Que eso se va a activar Cuando lo pisemos Ese daño Es imposible De evitar ¿O qué? Ya Esto pinta Esto pinta Que me tengo que poner esto Pinta Pinta Que me tengo que poner eso Porque si no Me voy a comer más daño Estaba claro ¿No? Bueno Esto pinta Una bala me mata Pensaba que no Bueno Pero No pinta difícil ¿No? O sea Lo hemos solventado rápido En cuanto hemos visto Que eso Nos ataca Es rushear Básicamente Vale Aquí sí hay que tener Un poquito cuidado Vale Esto queda De estar al final Rollo así Y ahora de aquí Ya está ¿No? A papá le vais a decir Cómo se hacen las cosas Otra recetilla ¿No? Dice Crujiente Daño de cuerpo a cuerpo Más dos Vale Lo haremos ahora Pues chicos Sin más dilación Vamos a completar STP Vamos a ver En qué situación Queda la misión Nos vamos a tepear Ahora con el secundario Hemos completado Tres de seis Todavía Porque supongo Habrá más puzzles Dentro de cada De cada ubicación De esta de aquí De hecho Esto está completado Vulcano norte Bueno Habrá que buscar El norte Eso lo vemos En el próximo vídeo Vale Ya más o menos La dinámica De esta misión Vamos a hacer Los perritos Que tenemos por aquí ¿Este está hecho? ¿No está hecho? Nos falta Valor de maná Y para este A valor de maná Vale A valor de maná Nos falta para los perrillos ¿Qué tiene esto? Velocidad de pesca Ojo Velocidad de puzzles Reducidas Bueno 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 Interesante Los perros también De dan cosillas Bueno señores Los vamos a dejar por aquí ¿Vale? Yo creo que es un vídeo Diferente Hemos hecho dos puzzlecitos Que nos ha llevado un tiempo En encontrar las ubicaciones ¿Vale? Así que nada Espero que os haya molado Hasta el siguiente vídeo En el próximo vídeo Completaremos Esta misión Seguiremos completando Esta misión ¿Vale? Muchísimas gracias por la compañía Muchas gracias por apoyar Esta serie Y hasta el siguiente vídeo Chao chao Dismantle Capítulo 31 Finalizado